buenas madrugadas son más de las 3 de la mañana pero tenía que sacar un poco de los archivos de la memoria celular además este es una hora que está bastante tranqui como para poder grabar porque a veces hay bastantes ruidos que molestan de vecinos etcétera o estaba también en la naturaleza entonces bueno ahora bajé la pelota al piso y vengo a bueno acá psicólogo psicoanalista de montevío uruguay este fernando otero y estas son algunos de mis vídeos que son casi 900 vídeos y de esos hay mucho de psicoanálisis pero acá voy a centrarme en el no dar sentido al síntoma ahí tienen uno de no dar sentido al síntoma de hace 13 días acá de seis meses atrás no dar sentido al síntoma acá el error de colet soler que dice el psicoanálisis se encarga de dar sentido al síntoma esto también alude al no dar sentido al síntoma y bueno y hay varios más míos de psicoanálisis esto sobre isidoro beck fin de análisis en fin bueno y ha habido hace unas horas un psicoanalista argentino que en alguna vez alguna vez que otra lo mencioné este se ve que claro se sintió supongo que presionado de que alguien le habrá preguntado o más bien yo creo por lo que estuve viendo que más bien vio que se habla mucho del tema y no lo entendió no lo entendió un psicoanalista bastante conocido de argentina no lo voy a mencionar porque lo mencionó cuando ya son directamente enemigos del psicoanálisis esta persona viene trabajando sobre psicoanálisis hace años años y acá justamente es un tema de esos que son centrales cuando hace poco yo lo decía no cuando lacan en determinado momento habló de los cuatro conceptos fundamentales eran para los conceptos fundamentales para ese momento todo va cambiando porque además cambia junto con la cultura cambia junto con las enfermedades que se metamorfosean con la histeria con la cultura imperante y cambia con los psicoanalistas por donde va el ejercicio liberal bueno y este psicoanalista argentino este si uno escucha creo que son 20 y pico de minutos este yo en general hay determinados psicoanálisis de la región que escucho fundamentalmente porque quiero ver que están planteando determinados conceptos tan importantes como este para saber de cómo estamos trabajando que estamos haciendo no tengo varios ahí sobre digo justamente de que es el fin de análisis como finalidad a lo que es el fin de análisis como etapa ya lo planteé 500 veces y lo tengo que decir 500 mil lo diré 500 mil veces de que froy hablaba de que error también garrafal no de que cada cuatro años había que volver al análisis no ni cada cuatro años ni que se ponga un cartelito y ya fue analizado este ni lo de lacan ni lo de froy errores garrafales y bueno y así hay muchísimos temas que valen la pena de considerarlos como centrales en la teoría y este es uno el no dar sentido al síntoma y este psicoanalista no fue para nada feliz yo diría en su lugar lo digo sinceramente digo porque tiene muchos seguidores muchos vídeos yo lo borraría porque si él lo escucha lo tendría que borrar capaz que claro aclarando alguna cosa no no estoy feliz con lo que dije y está obviamente estamos hablando de en argentina son 45 millones de personas 44 45 una cosa así contra tres que somos acá son 15 veces más en mis vídeos yo hace muy poco que empecé con subir este youtube no esta persona hace años que está subiendo youtube y se ha encargado justamente de digo de promocionar la vía del youtube como una forma de promocionarse también en su actividad laboral y en horas tenía 700 vistas dividido a 15 sería yo que se habría que sacar la cuenta ahora estoy medio dormido pero capaz que 30 40 son 400 700 600 40 y pico con 40 y pico de vistas estaríamos medio equilibrados y no yo en general digo los que más me han visto en pocas horas fue por ejemplo un short que llevó casi no sea 900 en poco tiempo pero la mayoría de mis youtube lo ven capas que 20 30 personas como mucho ahí uno lo mira acá estos por ejemplo son de 13 estos dos son de 13 ahí hay 33 en uno mío estos son de hace unas horas así que eso no los puedo considerar pero este objeto A por ejemplo tiene 900 vistas pero en 8 meses o sea que más de 100 vistas por mes pero no comparativamente obviamente no es comparable entonces yo creo que eso lo impide borrar pero también es una vergüenza que o sea es una contradicción de punta a punta porque no 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 sabe lo que está planteando arranca diciendo no porque vi varias veces es algo generalizado no solo una no varias veces no sería uno ya ni dos si hablamos de varias veces son muchas veces que lo vio esto que va a plantear y que después dice algo así como que está este ojo vuelvo a decir voy a hacer una crítica acá puntual porque este psicoanalista tiene varios planteos que me parecen rescatables no 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 los comparto muchos de ellos me parece hasta no sé una forma bastante inmadura de plantearlos no sé pero bueno está y cuando uno habla de no dar a ver si soy claro no dar sentido al síntoma ahí alguien puede entender acá que se desprende que hay que sacarle sentido yo no puedo creer cuando lo escucho no en este psicoanalista sino muchas veces es como que si no no le vamos a dar entonces hay que sacarle entonces vamos a vaciar de sentido y bueno y arranca diciendo este muy muy infelizmente que el vaciamiento del sentido lo dice el minuto ya pero un rato después ya está hablando de que justamente la neurosis es el resultado de muchos como que ahí estamos nos invade el sentido y el sentido nos enferma una cosa de locos no además termina diciendo el sentido no produce neurosis termina diciendo después hace todo el video diciendo que la neurosis se caracteriza por tener mucho sentido y entonces como que ese tanto sentido es el que nos enferma una cosa y termina diciendo el sentido no produce neurosis una cosa tan de locos bueno no no entendió nada lamentablemente creo que claro que mucha gente no le pregunta justamente al más acertado pero como es el que promociona el que la cultura la moda está de moda el estilo como lo plantea él es joven no sé hace videos en su casa en su propio consultorio o sea habla de todos los no sé los gadgets estos como se llaman promocionándose para vender 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 imagen y que la gente lo siga y eso le da monetizar los videos yo que sé yo no gano un peso con los videos entonces la gente le pregunta justamente el que no le tiene que preguntar hay muchos para preguntar muchos pero no en ese sentido cuando uno ve que no lo entiende no fue para nada feliz es una pena porque esto es un elemento fundamental para saber cómo trabajamos qué estamos haciendo en el psicoanálisis todo un tema bueno al minuto y pico dice algo así como que el problema es el sentido y después habla de que igual nunca hay un sentido cabal o sea y ahí hace un juego como a veces se caracteriza por plantear cosas como entreverando un poco el juego de palabras del significante y o sea como que nunca claro el lenguaje y el tema claro o sea agarró para el lado o sea el vulgo no digo no digo un estudiante que algo conozca de psicoanálisis no menos un psicoanalista menos un psicoanalista que hace tiempo que ejerce menos uno que lo conocen a nivel internacional y termina diciendo ese tipo de cosas no hay un sentido cabal no y ahí hace este entrevero ahí como que el idioma o sea y no va por ahí el tema de no dar sentido al síntoma para peor ahí en los minutos seis y pico si lo buscan yo no no lo voy a plantear pero buscan y saben de quién estoy hablando ahí empieza a hablar de toda la filosofía de la realidad y la posibilidad de descubrir la realidad si las palabras como o sea como es que se construye la realidad si está construida y nosotros la mencionamos o al mencionarla se construye todo ese tema filosófico que no viene el caso tampoco acá y ahí hasta los nueve minutos habla del vaciamiento de sentido una cosa de locos de qué está hablando vaciamiento de sentido o sea entonces lejos de ayudar queremos perjudicar a las personas ojo que muchas veces el psicoanálisis yo alguno planteé algún video de los míos está sobre el tema de la ética de que si una persona está mal entonces no se le atiende si no va al psiquiatra si hay un tema agudo lo más importante es lo psicológico no un médico que no tiene idea de psicología y ellos por ignorancia digo genéricamente los peores enemigos del psicoanálisis son los psicoanálistas dicen que ellos no pueden hacer nada o sea se abstienen de actuar y todavía dicen muchas veces pero viene ahora a hacer su análisis cuando justo tenía un montón de problemas y ahora tiene todavía un problema económico cómo quiere hacer un análisis si no tiene plata para pagar el análisis y uno dice no estaba mal precisaba un psicoanálisis hace un año y estaba mal ahora me quedé sin laburo no tengo ni para comer entonces no estoy mal ahora perverso ¿no? el psicoanálisis complicado ¿no? y todavía le queremos vaciar el sentido claro no entendió nada ¿no? en absoluto y ahí empieza a hablar como que el significante es como un imán de significantes ¿no? entonces como le sacamos uno va corriendo a buscar otro una cosa así y plantea muy poco feliz la verdad los planteos que hizo quedó acá pero no estoy hablando de nadie de los que está acá ¿no? que quede claro nadie de los que está ahí seguimos y ahí cuando dice algo así me vino a la mente pensar este justo hace unos días pocos días subía un video sobre Norberto Ferreira cuando planteaba un montón de conceptos que vale la pena escucharlos y pensar en ellos y entre ellos planteaba que todos los discursos menos el histérico son discursos del analista y que el discurso del analista es el único que no tiene como faro guía un significante entonces se contradice al planteo de este buen nombre que dice el significante va corriendo en búsqueda de otro significante no lo dice literalmente pero da a entender algo así ¿no? el discurso del analista no es comandado por un significante lo que tiene como resultado justamente la cura por la cura el fin del análisis los objetivos del análisis que se dan por añadidura entre comillas ¿no? porque es para no usar el término cura o sea la superación del síntoma porque no uso la palabra cura ¿no? así el minuto 11 dice si hay que vaciar el sentido se rellena automáticamente algo así y que entonces estamos hablando casi como de pruebas de técnicas proyectivas poco feliz los planteos por Dios incluso hace un planteo ahí que bueno muestra no entenderlo y es complejo para explicarlo no voy a extender demasiado pero dice algo así como que el significante opera en forma previa y automáticamente ahora a ver si me viene un poco a la mente más o menos como lo plantea porque justamente es otra de las grandes contradicciones disparatadas que hace el planteo este psicoanalista después habla como que el significante produce el padecimiento y después al revés que la neurosis se caracteriza por tanto significante tanto sentido pero ahí cuando dice este planteo que no lo ahí no lo estoy diciendo como algo tan errado si uno lo escucha y que uno tiene que decir bueno pero de que estás hablando cuando hablas de eso porque uno dice quiere decir que detrás del padecimiento hay un S1 y uno dice sí pero no directo ese S1 se relacionó con un S2 que es el gran otro si no no entendimos nada el deseo es el otro ese es el interjuego con el significante dos ese dos y acá puse es un par letra que está en relación con el gran otro y es el que viene por esto del deseo del deseo del otro produce la división del sujeto en definitiva no hay un significante detrás inmediato sino que justamente por el interjuego lo significante que es el lenguaje es que se da el la división del sujeto el padecimiento y el surgimiento del síntoma que el síntoma viene de lo real pero no es lo real por relación con los significantes que entonces se surge un sujeto padeciente que viene de lo real no es lo real más o menos es eso porque acá me hice un esquema de lo que les quería plantear por el minuto 12 dice no elegimos el significante que que hablo cuando hablamos o sea como que no elegimos el significante y ahí empieza a hablar como de que no o sea yo creo que hay un tema de como un desborde de significante yo creo acá no es un tema de creer no estamos hablando de religión porque entonces esto no tiene ninguna base científica no es un tema de creer y después dice bueno lo que dije hace un rato de que la neurosis es un problema de sentido y después dice que sí que no que sí que no porque claro no entiende no entendió nada no es por acá dice o sea ah bueno tal lo que suelen darle el sentido y que es lo que no podemos hacer no debemos hacer y eso es lo que tenemos que entender eso queda justamente por los otros discursos el discurso capitalista el discurso universitario el discurso amo y bueno el discurso de la histeria justamente lo que necesita es eso ese poder que convierte al otro en el amo a conquistar para después convertirlo en el esclavo es justamente porque ese tiene que tener ese saber sino no no podríamos atender si no hay un sujeto supuesto saber pero quiere decir estos discursos excepto el del analista van a dar un sentido y sin embargo no entendió que lo tenemos que obtener el sentido y después se ve que escuchó los planteos que hemos hecho muchos en youtube el doble bucle que alude Lacan la doble vuelta y bueno ahí yo me reía solo porque o sea ya era tragicómico el no haber entendido justamente esto terrible y ahí empieza a hablar como que claro la primera vuelta es como que se le dio cierto sentido o que por donde fue el análisis porque no queda ni claro porque a esa altura hay como un cierto sentido pero que entonces el paciente se piensa que ese es el sentido de la vida y no sé que esto es una cosa filosófica totalmente paradójico y entonces ahí se van muchos pacientes con ese primer bucle una cosa de locos no para no no después ojalá la gente escuche lo que planteé en los otros youtube porque no me puedo extender demasiado acá pero voy a tratar de decirlo medio breve y el ejemplo que puse creo que es gráfico para que podamos entender lo hacemos no es una etapa del análisis no es que ahora estamos en la etapa del primer un disparate la verdad que poco feliz poco feliz esos 24 minutos no sé hacen caer a un ídolo supuesto sujeto supuesto ídolo la verdad es insólito porque ahí hace como eso como que es una etapa ahora está en la primera etapa del primer bucle pero ahora empieza la segunda etapa y ahí cuando habla la segunda etapa ya no queda solamente ese sentido sino que le damos otro entonces ahora tiene dos sentidos y que llegar al fin del análisis es que hay una no debe haber una univosidad sino que debe haber una pluralidad de sentidos ese es el el fin del análisis no no entendió no entendió lo de obtener el sentido que plantea Lacan obtener el sentido no lo entendió o sea que está trabajando hace años sin saber un poco cuál es el timón o dónde está la brújula o dónde está el camino hacia dónde se dirige un análisis y termina y bueno y más a continuación dice que no tiene problemas de que las personas dejen ahí pero que no lo haga un analista ¿no? porque quiere decir que el analista va a trabajar mal nunca entendió que eso no hay que hacerlo nunca ni con el analista ni con el no sé creo que pone el ejemplo de no sé alguno que trabaja en una fábrica de autos o el carpintero no sé lo que dijo o el jefe de marketing nunca hay que darle el sentido y habla algo así como que no es suficiente entonces con la primera vuelta como que es un momento no claro pero no terminé de aclarar claro el ejemplo de cuando empieza el libro de interpretación de los sueños tal vez uno de los más famosos no digo el mejor libro ¿no? pero uno de los más famosos libros sino el uno del psicoanálisis en la historia del psicoanálisis en 1900 publicado por Sigmund muestra con la verdad con la nobleza que plantea sus errores etcétera que hay que sacarse el sombrero de que decía que a los pacientes que se quedaran calladitos porque él escuchaba lo que él planteaba y después lo importante era lo que él dijera no lo planteaba así pero daba a entender eso hasta que se dio cuenta que no que al revés ese primer bucle que damos una una suerte de respuesta que son interpretaciones señalamientos preguntas elucidaciones va a generar el segundo bucle que es el sentido que le da el sujeto digo porque para peor este psicoanálisis argentino termina diciendo algo así como después del análisis elijo el sentido que prefiero elijo el sentido que prefiero como que es eso el sentido lo elijo yo y ahora prefiero eso y ese es el sentido de la vida y ese es el sentido que está hablando Lacan la verdad una persona que hasta ahora yo lo escuchaba y decía wow pero fue una sarta disparate desde el primero al último minuto bueno la explicación que termina dando o sea sin exagerar es la que podría dar cualquier médico ignorante de todo lo que es el psicoanálisis tratando de como escuchó y quieren mostrarse poderosos porque la gente compra eso y va al médico hace unas un par de horas como mucho una hora y pico atrás hablaba con un vecino que bueno que me habían llegado versiones de que había tenido un intento de autoeliminación etcétera etcétera y la madre lo quería llevar al médico al médico cuando esta persona no está para no está no es un loco para psiquiatra se dan cuenta tiene un problema psicológico está para psicólogos pero los psicólogos y los psiquiatras perdón los psicólogos y los psicoanalistas no saben que esos casos son para ellos los grandes enemigos del psicoanálisis son los psicoanalistas y bueno y ahí termina bueno y agrega digo que la gente lo hace con buena intención esto y lo pone como un paralelismo con el consejo ¿no? y bueno y ahí tenemos todo lo que es el discurso amo científico puro contaminado no científico psicoanalítico que es el más podríamos decir integral sino ese otro más ortodoxo casi de las ciencias duras y bueno y eso es obviamente que le van a dar el consejo le van a decir lo que tiene que hacer son los dueños del sentido del padeciente ridículo y este hombre como no lo entendió lo explicó casi al estilo de un médico ignorante que habla de la singularidad del sentido entre comillas esa es la explicación máxima que le dio a la idea de no dar sentido al síntoma ¿no? entonces digo con ese bucle es como que el sentido cambia dos veces en dos direcciones ahí puse el ejemplo ¿no? o sea con el ejemplo del sueño uno le está dando ese doble bucle permanentemente desde el primer día que vino hasta el último día no hay un momento un periodo del primer bucle y ahí se van una cosa de locos además atraviesa todo el discurso del primero el último minuto hablando de que la certeza del neurótico que es el que sabe el que dice bueno que el pensamiento único es el mío la unigosidad el sentido está hablando como si fueran los psicóticos el psicótico es el dueño de la verdad no el neurótico el neurótico es el dueño de la duda esto es terrible digo porque es un psicoanalista muy escuchado argentino que lo reconoce mucho en México en muchos lugares del mundo y ahí me dio vergüenza ajena bueno y ahí habla de algo así como que nos atormenta el sentido este porque las cosas son así todo esto hablando del del neurótico ¿no? y que al final del análisis algo dice ah la multiplicidad de sentidos ¿no? una cosa así plantea y que la unigosidad que eso sí es psicótico es lo que caracteriza el neurótico de esa creencia de que el sentido es el del el único es el del y termina hablando algo así como que como todos los sentidos son válidos al final porque no entendió nada obviamente entonces es como si fuera un sinsentido sinsentido o todos los sentidos es lo mismo entonces eso es lo que logramos ahora estamos todos felices porque todos los sentidos son iguales y vamos arriba entonces es como el sinsentido o sea la persona ahí sí que se va que no sabe ni dónde está parado ¿no? sale volando y se tira abajo un ferrocarril bueno no me voy a extender para poderles explicar cómo funciona el tema del sinsentido yo les voy a poner el link acá lo voy a seguir subiendo pero no me voy a extender hoy en esto el link que les voy a poner primero el primero de todos es el que hacía la crítica a los planteos de otro psicoanagista argentino que sí lo mostré hace un rato es este este hombre de ahí ¿no? que es este el del podcast que habla sobre todos estos temas ahí va todos esos que son leer al alcance se llama bueno y ahí tiene un infeliz planteo sobre el no dar sentido al síntoma que justo lo contacté para para ver cuál era la idea pareció que lo tenía claro pero después vi que no sacó de vuelta el este un podcast tratando de aclarar y lejos de aclarar oscureció más les voy a poner el link que habla justamente de lo de este planteo de este hombre y ahí me extiendo para que entiendan que es el no dar sentido al síntoma y también también planteo lo de cuál es soler cuando se equivoca y habla de que en el análisis nos encargamos de dar sentido al síntoma jamás damos sentido al síntoma sino que lo obtenemos lo descubrimos junto con el analista analista y analizante digo junto analista y analizante bueno un saludo cordial